¡Suscríbete al canal! Sin correr, sin correr, manteniendo el pulso ¡Un, dos! ¡Ajustense a este pulso! ¡Pulso, pulso, 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 pulso! ¡Tudi! ¡Acento! ¡Azento! ¡Fa, dos! ¡Un, dos! Sin correr, sin correr ¡Un, dos! ¡Muy bien! ¡Aí! Ok, vamos aquí, vamos aquí Muy bien Eso Vamos Angelita, ahí se Un, dos, tocando Eso, muy bien Marce, marce, marce Marche, marchando Marchando, marchando Dos Manteniendo, manteniendo el pulso Muy bien Aquí llevamos el pulso Y aquí el acento Manuel, marche, marcha Manuel Martica, marchando Eso Muy bien, paramos Muy bien Muy bien, Vane Eso es ¿Qué está llevando Vanessa? El pulso, ¿no? Botica está haciendo el acento ¿Cómo lo ven? Sincronizado Un, dos Concentrado Muy bien Paramos Y Muy bien Pablo Acento División del pulso Taca, 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 taca Muy bien Muy bien, paramos Y Muy bien Muy bien Llevando el acento División Primera división del pulso No pare Un, dos Un, dos Dos No pare No pare Muy bien Y Y Muy bien Muy bien Un, tres Un Ahora diga Un Un Muy bien Y A Un, dos Y Do, 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 do Re, 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 re Mi, 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 mi Do, 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 do Muy bien Sol, 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 sol La, 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 la Si, 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 si Do, 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 do Re, re, re Alternado Mi, mi Fa, fa, fa Sol, sol, sol Fa La, la, sol, sol, sol Fa, fa, fa Mi, mi, mi Do, 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 do Si, si, si La, la, la Sol, 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 sol Fa, fa, fa Mi, 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 mi Le, 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 le Do Trémolo Ajá Muy bien Dieguito Aplauso Seguimos Chicos Chicos Que estamos Trabajando Pulso 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 Y que mas Primera división De que Del pulso Pulso Muy bien Muy bien Siga, siga, siga Siga Escucha la percusión Sí, señor Coincide Estamos Alineados Estamos Sincronizados Siga, siga, siga Siga, siga ¿No sabrá? Aplausos 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 Gracias.